¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más importantes de las últimas horas en este jueves. La Fiscalía General de la República denunció este 12 de noviembre bloqueos e intimidación por parte del Gobierno Central en allanamientos a oficinas estatales del Ministerio de Salud. La Fiscalía aseguró en conferencia de prensa que la información brindada por el auditor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador CCS es totalmente legal y en ella se vincula a familiares del actual Ministro de Salud en compras estatales. Por su parte, el Ministro de Salud Francisco Alaví aseguró que la CCS le presentó un informe que habla de irregularidades en procesos de compra. Según Alaví, si bien existe un informe hecho por la CCS, este organismo no ha acudido oficialmente a poner el aviso ante la Fiscalía General de la República. Organizaciones y partidos políticos acusaron al Gobierno de desnaturalizar a la Policía Nacional Civil debido al proceder de dicha institución en el allanamiento al Ministerio de Salud. El abuso de poder es delito y la obediencia de vida no aplica cuando son órdenes que violan la Constitución, recalcó el director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, Javier Castro. Por su parte, la diputada del FMLN, Anabel Belloso, calificó de lamentable que se instrumentalice a una de las instituciones que es fruto de los acuerdos de paz. El parlamentario de Arena, René Portillo Cuadra, hizo énfasis en el hecho de que estas actuaciones de desobediencia o proceder irregular se están haciendo constantes. En conferencia de prensa, la Fiscalía General de la República recalcó que se pidió la colaboración de la Policía en el allanamiento en oficinas gubernamentales. Sin embargo, esta no fue brindada. El presidente Bukele acusó a 12 congresistas de los Estados Unidos de seguir órdenes de George Soros luego de que uno de ellos respaldara los allanamientos a oficinas gubernamentales. Soros es presidente de Open Society Foundation, quien apoya a personas y organizaciones que luchan por la libertad de expresión, la transparencia, la justicia y la igualdad, según se afirma en el portal web de dicha fundación. El mandatario en su cuenta de Twitter recortó una carta enviada por varios congresistas en la que se mostraban preocupados por la situación de la prensa en El Salvador. Bukele ha criticado en más de una ocasión a los medios salvadoreños que reciben ayudas de la Open Society Foundation, esto sin aclarar el motivo de su rechazo. Y Nicaragua podría convertirse en el octavo país de América Latina que aprueba la cadena perpetua, a eso luego de que el Parlamento Nacional aprobara una reforma constitucional relacionada a este tema. Dicha reforma fue aprobada con 70 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, pero todavía tiene que ser ratificada en segunda legislatura para entrar en vigencia. En junio de este año Colombia también aprobó la cadena perpetua para los asesinos y violadores de menores de edad. Los otros de Latinoamérica que contemplan penas a perpetuidad son Argentina, Chile, Honduras, México y Perú. En Cuba se aplica como alternativa a la pena de muerte. Gracias por ver el video.